Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo funciona el map device Este dispositivo que nos llama bastante la atención, que se craftea solo con un diamante y una piedra Lo que básicamente podemos hacer con él es lo vamos a colocar Una vez lo coloquéis, cuando lo rompamos lo vamos a perder Así que tratad de colocarlo en un lugar que sepáis que no lo vais a romper Y básicamente una vez lo colocamos, lo que necesita este dispositivo es que le coloquemos un mapa Los mapas dentro del mod de mine and slash, voy a buscar ahora map Pues aquí tenemos distintas formas de generar un item de mapa a través de estos objetos que encontramos Absolutamente todos estos objetos, he visto gente que te dice que los mapas te los dropean los mobs cuando los matan He matado miles de mobs, no me han dropeado un solo mapa Yo únicamente los he encontrado explorando en cofres Y no sé cuántas dungeons hay Yo he visto que en antiguas versiones de hacía 8 meses o así, habían 19 dungeons Así que puede que ahora hayan más, pero tiene muy buena pinta Entonces básicamente los mapas de creativo nos van a servir Si queréis obtenerlos a través del creativo debéis utilizar el comando Este, vale, barra mine and slash gif map arroba s Esto, el 5 sería el nivel El mythic sería la rarity y la cantidad Entonces lo que haces es clic derecho con un mapa que hayas conseguido a través de cofres o lo que sea Y para entrar te va a pedir que tengas esta perla, la perla de la casa Que básicamente se consigue con un iron ingot y con estas common stone Para conseguir las common stone, que son estas piedras de aquí Vale, son 5 piedras, ¿no? Te piden Las puedes conseguir, pues bien, cuando tú matas a un mob Vale, vamos a... Lo podemos hacer, ¿no? Vamos a hacerlo Voy a ponerme en creativo, ¿vale? Voy a hacer redstone aquí Pum, pum, pum Voy a poner aquí unos cuantos mobs Vale, los vamos a matar A ver si los mato Vale, puede que no me dropeen nada porque son de nivel muy bajo Dejarme un momento Bueno, pues no, no tiene nada que ver con el nivel, ¿vale? Aquí acabo de matar otra racha y me han dado esta pechera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con los objetos como este de aquí, ¿vale? Que nos lo dan los mobs cuando los matamos, ¿vale? Nosotros cogemos este objeto, lo pasamos a través de las... Perdón, la salvage station, ¿vale? La salvage station se craftea con una crafting table y 9 y 8 de hierro Y entonces, básicamente, tú cogerías este elemento Lo pasarías por aquí y se te convertiría en una common stone ¿Vale? Entonces, nada Ahora simplemente, después de haber puesto el mapa y todo Voy a entrar en survival, ¿vale? Y, pues como veis, estamos en modo aventura No podemos romper bloques Y también, cuando nosotros vayamos a matar rivales No nos van a dar loot, ¿vale? Nos van a estar dando experiencia, pero no loot Es una pena, ¿vale? No entiendo muy bien el por qué no te dan loot Bueno, a ver, entiendo que no te lo dan Porque a lo mejor estaría un poco roto, ¿no? Pero sí, no te dan loot, ¿vale? Únicamente experiencia de combate Que, bueno, pues puede ser interesante Para subir el nivel de una forma mucho más divertida Este tío, pero no lo puedo golpear, ¿vale? Y, bueno, las dungeons Generalmente, como he dicho, hay 10 y 9 ¿Vale? No os puedo enseñar cómo son todas Pero generalmente no son demasiado grandes Y este es el primer cofre que veo en una dungeon La verdad ¿Qué tiene? Bueno, no tiene gran cosa No sabía que podían haber cofres Así que, bueno, después de esto ¡Hombre! Pues después de esto sí que hay cofres Vale, yo pensaba que no había cofres Ni que no había loot Falsa alarma Es que he hecho dos dungeons Y o no he sido capaz de encontrarlo O no había He de decir que eran de nivel 1, ¿vale? En defensa del creador del mob Tengo que decir que eran de nivel 1 Pero bueno Como veis Hay de distintos tipos, ¿vale? Y ahora mismo estamos jugando una común Pero hay mapas de nivel mítico ¿Vale? Así que, bueno Tened eso en cuenta Así que nada Como veis las dungeons son muy grandes Tienen loot ¿Vale? Así que nada Me alegra mucho Espero que os haya gustado Y nos vemos en futuros vídeos ¡Gracias!